La superestrella del pop Shakira y el piloto de fórmula un Lewis Hamilton son dos de los artistas más populares en sus respectivos campos. Recientemente, una serie de rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos están causando fiebre en todo el mundo. Causó una loca reacción de público y celebridades y más que eso, los rumores cambiaron por completo las carreras de Shakira y Hamilton. Los rumores de un romance entre Shakira y Hamilton comenzaron cuando fueron vistos juntos en una fiesta en la ciudad de Nueva York. Desde entonces, ha habido varios otros avistamientos de los dos juntos, incluso en una carrera de Fórmula 1 en Barcelona y en un concierto en Londres. Si bien ni Shakira ni Hamilton han confirmado los rumores, los fanáticos y los medios han estado especulando sobre la posible relación. La reacción pública a los rumores ha sido mista. Algunos fans de ambos artistas están entusiasmados con la posibilidad de un romance, mientras que otros se muestran escépticos. Algunos incluso han expresado su decepción, sintiendo que los dos no son una buena pareja o que una relación podría ser perjudicial para sus carreras. De ser ciertos, los rumores de un romance entre Shakira y Hamilton podría tener un impacto en sus carreras. Ambos artistas tienen muchos seguidores y son vistos como modelos a seguir por muchos. Una relación de alto perfil podría dañar potencialmente su reputación o alejar a ciertos segmentos de su base. De fans. Por otro lado, también podría aumentar su popularidad y atraer aún más la atención de los medios y el público. Los rumores de un romance entre Shakira y Hamilton han despertado mucho interés y especulaciones por parte de fans y medios de comunicación. Si bien no está claro si los rumores son ciertos o no, la reacción del público ha sido mixta. Queda por ver qué impacto, si lo hay, podría tener una relación entre los dos en sus carreras. Solo el tiempo dirá si este romance rumoreado se esfumará o se convertirá en algo más.